¡Que vuelas a alabar tu nombre, Señor Jesucristo! ¿A dónde hay de ir, Señor Jesucristo? Si solamente en ti hay palabras de vida, mi Dios Por eso te agradezco, Jehová, los ejércitos Aleluya, el que vive y reina con los hijos Hoy a Dios te pediré Que el amor que ha puesto en mí Siempre permanezca en mi alma Porque no es vida vivir de todo el Dios Hoy a Dios te pediré Que el amor que ha puesto en mí Siempre permanezca en mi alma Porque no es vida vivir de todo el Dios ¿A dónde iré si sé que sufriré? ¿A dónde iré si sé que moriré? Yo no podré sin Dios sobrevivir Yo no soy nada sin Dios no soy feliz Yo no podré sin Dios sobrevivir Yo no podré sin Dios sobrevivir La pasión del muerto La pasión del muerto puede entregar la gloria La pasión del muerto puede entregar la gloria Yo no podré sin Dios sobrevivir Yo no podré sin Dios sobrevivir Yo no podré sin Dios sobrevivir ¿A dónde iré si sé que moriré? Yo no podré sin Dios sobrevivir Yo no podré sin Dios sobrevivir Yo no soy nada sin Dios no soy feliz Yo no podré sin Dios sobrevivir Yo no podré sin Dios sobrevivir ¿A dónde iré? Si sé que sufriré ¿A dónde iré? Si sé que moriré Yo no podré sin Dios sobrevivir Yo no soy nada, sin Dios no soy feliz Yo no podré sin Dios sobrevivir Yo no soy nada, sin Dios no soy feliz Sin Dios no soy feliz Sin Dios no soy feliz